Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, muchas ferias en el estado de Puebla tuvieron que ser suspendidas para evitar contagios. Otras más se adaptaron a la nueva normalidad y llevaron a cabo su evento de forma habitual. 1. Feria de Puebla. Debido a la aglomeración de personas que podía causar, la tradicional Feria de Puebla no se llevó a cabo este año. Pese a ser uno de los eventos más importantes del estado, muchos se quedaron sin asistir a la zona de los fuertes para disfrutar de la venta de comida, juegos mecánicos, conciertos y otros acontecimientos. 2. Feria de la Manzana en Zacatlán. Siendo el evento más icónico y significativo para Zacatlán, los integrantes del cabildo de dicho municipio aprobaron por unanimidad llevar a cabo la Feria de la Manzana 2020, pero de forma virtual para así hacer llegar esta tradición a los hogares pese a la pandemia. 3. Feria del Café y el Huipil en Cuetzalán. La Feria de Cuetzalán se lleva a cabo en octubre de cada año en honor a San Francisco de Asís, pero este 2020 también fue suspendida debido a la pandemia del coronavirus, dejando mucha gente de varias partes del estado y el país sin ver a los voladores en todo lo alto y disfrutar de estas tradiciones. 4. Feria de los Moles. Esta feria se llevó a cabo el 7 de octubre de manera virtual en el antiguo convento de Santa Rosa. Siendo la primera vez que Puebla fue sede de este evento, mismo que contó con la participación de siete restaurantes y la unión de poblanos en el exterior para promover el estado y su gastronomía. 5. Feria de Flor de Nochebuena. Otro de los eventos que nos perdimos fue la Feria de Flor de Nochebuena de la Villa Iluminada en Atlixco, ya que fue cancelada para evitar aglomeraciones dejando a los turistas de estados como Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz sin sus flores y a los productores sin su mayor oportunidad de venta este 2020.